¡Suscríbete al canal! Espero que ahora no surja ningún tipo de problemas, ¿no? Como ya sabéis, he tenido bastantes últimamente a la hora de grabar no solamente estas series, sino, bueno, vídeos en general, ¿no? Con lo cual, espero que todo vaya bien y, bueno, que no dé ningún error. Vamos allá, chicos. Capítulo 3.1. Vale, pantanos. Bueno. Pues venga, a ver qué nos separa en este capítulo. Vamos a ver, tenemos lo que tiramos, sí. Esto está intacto completamente, ¿no? Vamos a ver si podemos vender para empezar nada. Porque no hay tesoros. Claro, en el capítulo anterior es que no hubo nada, sinceramente. Matamos al bicho este, al troll gigante, ¿os acordáis? Tras escapar de los infectados en el coche este, en el 4x4, pues. No hay mucho que vender ni que mirar siquiera, ¿no? Vamos a ver si podemos mejorar algo. Han aparecido mejoras que va a ser que no. Vale, pues, ¿cómo está? Venga. Venga. A ver. Ojo, porque en este capítulo, creo recordar que había un montón de tesoros y emblemas. Emblemas, había cuatro emblemas, chicos. A ver si con un poco de suerte, pues, podemos encontrarlos todos. Los cuatro que hay. Y tesoros, pues igual, ¿no? Vamos allá. A ver. A diferencia del capítulo anterior, vais a ver que este, vamos, no tiene nada que ver. El tema de la acción. Vamos a ver si es un poco de suerte, el que es un poco de suerte, Oswell E. Spencer. Así que nos pagamos a visitar a él, esperándose que nos lleve a Wesker. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La persona que vi en ese día parecía como ella. Tengo que saber si aún es vivo. Ustedes eran muy cercanos. Nosotros eran compañeros. ¿Qué es para ti? ¿Por qué has participado en el BSAA? Mi padres estaban involucrados en un accidente, causado por una compañía farmacéutica cuando era joven. Umbrella? Sí. Sí. Solo encontré más tarde que el accidente era para cubrir la manufactura de biología para los terroristas. Ellos usaron la África como un testbedo para sus experimentos. Los biólogos eran responsables por los muertos de mis padres. Y alguien tiene que pagar por eso. Así que se reunió el BSAA. Solo hay algo que uno puede hacer. Eres tú. Incluso un superhéroe como tú, Chris. No soy un superhéroe. Pero juntos... podemos terminarlo. Entonces, vamos a hacer un stand para nuestros hermanos fallados. Espera. Hostia puta. ¿Qué cojones habrá pasado con Jill? Hostia. Esa escena, madre mía. Como siempre hay Wesker dando la bienvenida, tío. Tanto a Jill como a Chris. Casi siempre es con Chris, pero bueno. En ese momento están los dos unidos. Chris y Jill. Y parece que Jill se llevó la peor parte, ¿no? Vamos a ver si no aparece o desaparece. Vamos a ver. Mapita. Vamos a concentrarnos en ver cómo continuar. A ver. ¿Esto qué es? Aquí hay algo para empezar. Una tabla. Y ya está Seba quitándome munición, tío. No me quites munición, Seba. Si me la quitas, dámela, por favor. ¿Y tú escopeta? Ah, vale. Tienes escopeta. Vale, vale. Entonces me callo. A ver. Mira, aquí hay algo. ¿No? Correcto. Un tesoro. Vale. Aquí tenemos más munición. A ver. Ojo porque, como os he dicho, hay que mirar muy bien por todos los sitios. Por todos los recovecos. Porque aquí hay tesoros que están muy escondidos, ¿eh? Y emblemas. Igual. Deslaminar. ¿Esto qué es? Vale. Un cadáver de un agente de la BSAA. ¿Qué tragedia? Hay un mensaje no enviado en la PDA. Conforme de la misión. Según las pruebas encontradas hasta ahora, la mayor parte del equipo Delta... Ha... Ha parecido, no. Ha perecido, perdón. Iba a leer. Ha parecido. Perdón. Ha perecido desde que solicitaron refuerzos hasta que nuestro equipo llegó a la zona. Uno de sus transmisores seguía emitiendo señales. Por lo que nos dirigimos al lugar ante la posibilidad de que quedaran supervivientes. Iba a ser que no. Aquí no hay nada. Aquí no habitan ni las moscas. Vale. A ver. Mira. Otro tesoro aquí. Escondido ahí, tomando el sol. Muy bien. A ver. Mirad. ¿Sabéis una cosa? Veis que solamente hemos cogido esto, ¿verdad? Pues, a simple vista, hay algo más. Hay un emblema. Que está... Desde aquí es imposible verlo, ¿vale? Pero si acercamos el zoom con la cámara. Con el... El rifle. Vemos que está ahí. Y aún así se ve muy poco, ¿eh? Se ve muy poco. No sé si lo veis. Pero... Está justamente ahí. A ver como cojones le doy, tío. A ver. Punto de mira, Chris. No te muevas. A ver. A ver. De este otro ángulo. A ver. 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 A ver, Chris. Vamos, vamos, vamos. Baja un poco más. Joder. Me cago en la puta, tío. Es que es bastante difícil acertar justo en el ángulo, ¿no? Para... Ahora. Ahí está. Ya es nuestro. Madre mía, tío. Vaya tela con el... El emblema de las narices. Joder. Bueno. Conseguido ese, vamos a buscar los demás. Y a ver como continuar, por cierto. A ver. Vale. R1 más X turbo. Perfecto. A ver. Vamos a... Dispeccionar. Eh... El punto, venga. Que sale el mapa marcado. Vamos a ver que... Encontramos ahí. Aunque, si no me equivoco, se supone que no se puede continuar. Hasta que no cojamos ciertas partes. En esta zona. A ver. Ya tenemos una, por cierto. Que hemos cogido antes una pieza. Y nos quedan otras tres. A ver, esta es la puerta que nos lleva a la siguiente parte, ¿verdad? Sí. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Un mapa. Que nos indica perfecto la posición de las tablas. Vale. Muy bien. Esto no tiene pérdida, ¿verdad? Es bien sencillo. Cogerlo todo. Muy bien. A ver. Vamos a espiar muy detenidamente toda la zona. En busca de algún tesoro. Algún emblema. Que ya ves que el primero no es que haya estado muy a la vista. Que digamos... Que asco, tío. Un trozo de carne. Uy. Bueno. A ver. Vamos, Sela. Sígueme. Bonita. Vale. Vamos a inspeccionar ahora el centro del mapa. De la isla. Aquí se puede... Se podía bajar, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver. Sí. Vale. A ver. Tenemos aquí un corral. Esto parece un corral, ¿no? Con gallinas. Pues venga. A romper, se ha dicho. Munición por aquí. Esto... Mira. Otro emblema, ¿no? A ver. Ah, no. Es un tesoro. Vale, vale. ¿Esto qué es? Un pozo, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno. Tenemos aquí... Mira, huevos, tío. Han puesto huevos. Las gallinas. Qué majas. Pero no despacio. Eh... No sé si quitar algo. Quitar... No. Vamos a ver. Vamos a... Cambiarte esto por esto. Así a ver. Ahora esto lo tiro hacia puñetas. Descartar. En su lugar cogemos... El huevo este. Vale. Y podemos coger otro. Ah, vale. Que va por unidades. Perfecto. Vale, vale. Se pueden... Meter más de uno. En la misma posición. En la misma posición. Del inventario. En la misma posición. Vale. Perfecto. Mira, tío, pero cuántas... Joder, pero cuántos huevos me ponéis. Estoy de suerte, tío. Qué bien. Qué de huevos. Qué de guavitos me ponéis. Qué majas. Hostia puta. ¿Y ese? A ver. ¿Cómo tengo yo ahí? Ah, por aquí. Vale. Estoy pensando yo que desde aquí quizás... Sería más fácil incluso coger el emblema... Que nos ha costado antes tanto, ¿no? Chicos. ¿Qué pensáis? Aquí hay un mejor ángulo de visión. Pero... El caso es que no sé qué torre es. La que estaba el supuesto emblema, la verdad. Creo que era uno de los que están ahí al fondo, ¿no? Pero... En fin. Ya que está obtenido, pues nada. De todas formas, si veis que os cuesta, pues no sé. Podéis mirar desde otro ángulo. Desde aquí, por ejemplo. Podéis ver si podéis... Darle mejor o no. Eh... Antes de irnos, a ver... Seba, quita el medio, que no veo. A ver un segundo. Mira. Otro emblema. A la vista. Ahí está. Escondido, tío. Es que vaya tela donde están escondidos, eh. Estos emblemas. Hostia puta, tío. Bueno. Cogidos los huevos. El emblema. El tesoro. Lo aspiramos. Venga, Seba, sígueme. A ver. Vámonos ahora. La parte más al oeste. A la izquierda. Por aquí arriba. A ver. Aquí. También se puede bajar y... No sé si había algún tipo de arma. O munición. O directamente otro emblema. A ver. Ah, no. Hay una caja. Un maletín. Un maletín. ¿Esto qué es? A ver. Qué sorpresa. Hostia puta. Un bazooka, tío. Un lanzacohetes. Vale, pero no hay espacio, tío. Hostia. Ahora es cuando... Igual vosotros diréis que para qué es esto, ¿no? Porque se supone que esto pierda gracia. Coger el lanzacohetes, chicos. Pero en cierto momento, pues sí. Viene bien, la verdad. Y dado que es gratis. Porque esto comprarlo no vale precisamente barato. Pues... En fin. Todo lo que sea gratis para el inventario, ¿no? Y más siendo un armamento de este tipo. Un tal calibre. Pero... Vamos a quitar. Bueno, quitar no. A dar. Toma. De nada. Ahí lo llevas. Hala, otro juguete para nosotros. Muy bien. A ver. Mira, aquí hay algo más. Esto parece todo a 100. No me jodas, tío. Joder. Bueno. Vale. El lanzacohetes con otra parte también se puede vender, ¿eh? O sea... Comprarlo cuesta caro. No sé si costaban más de... De 20.000. Pero... Al venderlo, no estaba en la mitad. De lo que costaba. No sé si eran 20.000 o 30.000. Pues lo que costaba, la mitad. No están por ahí, chicos. A ver. Vamos ya directamente a los puntos marcados. En el mapita. Vamos al que está... Justamente por aquí. No, espera. Ahí va. Me chocas. Vamos por el que está... Sí, que yo conduzco. Se va, que yo sé muy bien dónde tengo que ir. Por aquí. Mira, bueno. Esto es más fácil de verlo, ¿no? Venga. A ver... Esto tiene pinta de ser otro emblema. Otro tesoro que diga... Un cáliz. Y creo que ya está. Vamos que nos matamos con esto, ¿no? Con este emblema. Este tesoro. Y... Y ya está. Y para de contar. ¿Verdad, Seba? ¿Ves tú algo por aquí? Ah, mira, espera. Creo que este... A este... Se podía bajar aquí. Al río este que hay aquí abajo. A ver. Vale. Nada por aquí, nada por allá. No parece que hay algo interesante, ¿no? Por los costados. A ver, tampoco hay nada, parece. No. Ah, sí, mira. Está aquí pegado, tío, Gonzalo. Joder. Vaya escondrijos que se mete la gente para... Meter las cosas, tío, eh. Tía puta. Joder. Es que fijaos. ¿Quién va a imaginar que el emblema que hemos cogido estuviese ahí, no? ¿Quién iba a pensar que el... Los escarabajos pues también iban a estar... En ese punto. Aunque quizás son un poco más fácil de localizar. Pero el emblema... Joder. Y el segundo emblema también, eh. Bastante difícil de... De ver, tío. Joder. A ver, ahora sí. Vamos por aquí. Vamos. Conduz ahí, Chris. Sin... Sin peligro. Venga. A ver si volca la barca esta. Y ahogamos a Seba. Vale. A ver. Esto ya no me gusta porque punto de control. Quiero decir que aquí va a parecer algo bastante... Bastante jodido, eh. Encima mina. Ahí ya está munición. Qué bien. Munición y trozos de carne. Toma ya. Mira. Mira. Otro tesoro. Esmeralda. Vale. A ver. Pues venga. Vamos a investigar esto poco a poco. Otro huevo. De diferente color. Marrón. No puedo tener más. Bueno, es así decirte que Seba me des algo tú, ¿no? Y se lo quede ya. Pero... Vamos a ver qué podemos quitar. Lo dejamos ahí. Es que me da pena dejarlo ahí, ¿no? Es que ese huevo, tío... Es comestible y... No sé, me da... Me da pena dejarlo ahí. Pero bueno, ahí se va a quedar. Venga, no pasa nada. Total. Serán por huevos. Que ponen nuestras queridas gallinas. No, a ver. Sí, lo veo. Espérate, bonita. Que me estire yo por aquí lo mío. Y ahora... Cogemos eso. Seba. Tranquila, no te preocupes. No hay prisa. No hay prisa. Que las prisas son malas. A ver. Vale, aquí se supone que está el tesoro, ¿no? Sí. La cruz en el mapa, vale. Pero si vamos a esta otra plataforma de aquí... Creo que... Encontramos otro... Otro tesoro valioso, ¿no? A ver. Sí. Otro cáliz. Y ahora sí. En este ya es cuando... Comienza... El espectáculo. Al coger eso. La siguiente parte de la pieza. O la siguiente tabla. A ver. Allá vamos. Madre mía, tío. Esto... Esto tiene mega pinta, eh. Estos son nuevos, tío. Hostia puta. Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Quita, quita. Pero qué cojones, tío. ¿Quién me ha cogido ahí? Seba. Hostia, tío. Esto no tiene ganas de... Dejarme en paz, eh. Por lo que veo. A ver. Espera, espera, espera. Granada, granada. Granada, granada. No tengo granadas. Con la escopeta. Madre mía, tío. Es que me sigue toda la tribu. Me cago en la hostia. Vale, ese tiene mala pinta. Ese, 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 ese... Me va a comer hasta las uñas de los pies, tío. Venga, hombre. Uy, uy, me da ni que aquí va a salir... Vamos a tener que salir pitando, pero ya, eh. Venga. Es que los quería matar, pero veo que no va a ser posible, ¿no? Seba, sígueme. A ver, que está aquí, quizás. Tampoco. Nada, ahí se queda. Nada, nada. Lo siento, pero aquí no está permitido montar infectados. Aquí no están... No están... Permitidos vosotros. A ver. Bajar, pero ¿por dónde bajo, tío? Ah, por aquí. Ah, vale, vale. A ver. Parece que tenemos que ir a este lado. Uy, este pantano no me da muy mala espina, eh. No me da, pero... Hostia, hostia. ¿Qué es eso? Un cocodrilo, tío. Hostia, y este tiene hambre. Vámonos de aquí, Seba, que veo un bocado. Mira, mira, corre, 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 corre. Aquí hay algo. No, no, corre, corre. Había algo ahí, tío. Me cago en la... Hostia, vamos a cogerlo. Tío, déjame, que no soy comestible. Vale, pilla, 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 píllalo, píllalo. Píllalo. Y vete de ahí, Chris, que madre mía. Me persiguen, tío. Me persiguen, tío. Pero por qué me... A ver, ¿por qué me seguís? ¿Qué he hecho yo? Se acabo de llegar, tío. ¿Así me recibís? Hostia, que hay otro ahí. Joder, la madre que me parió, tío. ¿Pero cuántos hay? A ver, que te estoy viendo, hombre. Que te estoy viendo. El morro, tío. Venga. Vale, vamos a subir, que ya no hay nada más. Joder. Se va, sube, corre. Vale. Uf, por poco, tío. Hostia puta. Joder, joder. Joder, joder. Pero, pero que... En serio, tío. Qué guay, ¿no? Venga la mierda, hombre. Venga, chico para atrás. No saltes. Venga, chico para atrás. No saltes. Venga, chico para atrás. Morir. Malditos. Hay otro aquí. Hay hambre. De estaerschema es ese siendo. A ver. Tenemos una planta roja, un huevo, y una planta... No, espera. Un huevo, no. ¿Qué cojones... ¿Dónde está el huevo? Ah, la ha cogido a Seba El huevo Me gustan los huevos, parece Me gustan los huevos Planta... Roja, ¿no? A ver, si la combinamos con la verde Sí Vamos a ver Pero, ¿cómo lo hacemos? A ver Pues es que va a estar difícil, ¿eh? Sí, va a estar difícil Pues... Ahí se va a quedar No la pienso coger, chicos Una lástima Porque al combinar la cola verde La combinación era la perfecta Sale una planta ahí Súper curativa Pero espérate que me voy a encoger el objeto, tío Joder A ver Otra vez, tío Venga, ya no me lo puedo creer Vale, pillo, rápido Venga Vamos, Eva Pa' abajo Tío, aquí con estos caraliendres Que no os digo Madre mía Malditos caraliendres Eh, venga Que me voy Ahí os quedáis Adiós Adiós Vale Tenemos dos piezas Nos faltan Eh, otras dos No, nos queda una Porque una la hemos puesto ya Nos queda la que está marcada En el mapa A ver, Seba ¿Quién dispara? Ah, que me siguen ahí Más infectados Vale, vale Venga Pues Seba se encarga de todo Lo que se mené Por la zona A ver Para que se echa el freno Madaleno Que te pasas, tío Vale Vale, como bajo yo aquí Ah, tenía que rodear esto Me parece Por aquí Ojo Mira, hay algo Mira, mira Lo sabía Sabía que ahí Se escondía algo Y lo coge Seba, eh Directamente Se baja por aquí Vale, vale, vale Perfecto Pero por aquí una mierda Se baja ¿Dónde coño es, tío? ¿Por dónde bajo? Por aquí Joder Vale Vale, otro punto de control A ver Yo creo, fijaros Que vamos a ir directos al grano ¿No? A coger el Lo que es La siguiente parte Y ya pues vamos Directamente a escapar Para ahorrar munición Que eso Por ahora Es lo que mejor Se nos está dando Así nos evitamos Futuros Futuras sorpresas ¿Otro cáliz? ¿Cuántos cáliz hay aquí, tío? Hostia puta Ya ven, ya ven Ya Han puesto la oreja, tío Hostia puta A ver El tesoro ¿Dónde está? ¡Socorro! Mi tesoro ¡Quiero mi tesoro! Ah, está aquí dentro Vale, venga, venga Vamos, vamos, vamos Nos siguen Joder, qué pesado Ese es, tío ¡Quita! ¡Quita! ¡Qué manía! Que me dejéis en paz Por favor Ala, a veces os aburríos ahí Y os coméis entre vosotros A mí me dejando en paz Mira, tío, cómo siguen Cómo nos siguen, tío Es que, madre mía Venga Me vais a quedar con las ganas Me voy Me despido Adiós Lo marchito Como las plantas ¿Y ahora qué? Una barricada Joder No se cansan, eh Vamos ya Seba, qué puntería Tienes, tío Joder Enséñame Esa puntería Toma ya Estas se van Y parecía tonta Joder Vale, venga Más por culo Ala, ahí os quedáis No te lo Vamos Pisa de cabezas Chris Con la lancha Vamos, venga Ya tenemos hecho el El recorrido Muy bien Pues venga Ya he cogido las cuatro tablas Y ya puestas Vamos a seguir por aquí A ver Vale Vale A ver Se supone que es por aquí Pero si Ojeamos aquí atrás ¿Qué tenemos? Otro emblema Mira, ¿por dónde? Otro emblema Pa' mí Pa' mí, pa' mí Vale Creo que el capítulo ya Acaba aquí Mierda, tío Acaba aquí Pero no sin antes Como siempre Seba, eso es tuyo Pero tío ¿Por qué me tiras petardos? Que no estamos en fiestas Tío Toma, hacer puñetas Buena caída Buen viaje Hostia, espera No, aquí no acaba el capítulo Chicos Aquí el capítulo sigue Pero Esta parte era Bastante difícil Quiero que El capítulo Sí, punto de control Sí, vale Sí, el capítulo Vamos a dividirlo En dos partes Chicos Como hemos hecho En dos veces Me parece En el capítulo 2-1 En los dos Creo que Lo dividí en dos episodios A ver, no sé Si por aquí hay algo más No Vale, como se ha guardado Directamente Pues ya el capítulo siguiente Empieza de aquí Vale, así que Sí Capítulo 3-1 La siguiente parte Continúa en el Episodio siguiente Chicos La parte 2 Vale, así que Espero que este Trozo De capítulo Se haya gustado Esperar al siguiente A ver como lo Terminamos Y nada, chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!